Hola gente de youtube como estan? soy Joseph Ultime y estamos haciendo un nuevo video para este canal en esta ocasión vamos a reaccionar aprovechando que paso un poco el mes de halloween la semana pasaje pero vamos a reaccionar para hacer un video al menos vamos a reaccionar algunas cosas un poco inquietantes que encontré por ahí por internet algunas animaciones y algunas cosas un poco estéticas así que vamos a reaccionar el de las arañas así que encontré algunas animaciones medio erradas que les voy a mostrar así que sin mas problema vamos a reaccionar y tal ok nada miedo pero el de la parte de abajo como esta? así que esta como todo rayada como si fuera un muñeco pintado todo viste? se ve un poco medio extraño no? ok hola como estas? que sepan lo que sufren de globofobia o algo así sepan lo que su cuello si el frostry se lleva mucha odia este gring ok este grinch no se ve muy amigable papá no el gigante hay navidad un palazo en la cara toma ok flota el auto si, se que el 3D se fall, ah si, ese es el Ben, el Ben son la imagen una maquina en medio de ciclo y ojos hay un Willy gigante pero con cara terrorífica hay una serpiente y otra y una patata de matar ah entonces, hay que tener cuidado de subirlo capaz que concha es eso un monstruo audífono para adelante hay eso rugido Lenderman hay la mierda hola que haces Lenderman, estoy bien en el café no 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 no